Yo les puedo apostar que no. Y cuando vienen normalmente son a pedirse el voto cada tres años y lamentablemente la gente dice siempre lo mismo. Ustedes me conocen. Y quienes no tienen mi teléfono celular es porque no han querido, porque están en los espectaculares, están en mi coche, están en todos lados, están en internet, abierto al público. ¿Por qué? Porque yo quiero un trato con las personas, no con la gente. Tratar a la gente es decir, aquí hay un obstáculo y ustedes no llegan a mí directamente. Yo vengo a tratar personas. Quiero que ustedes me den su voto de confianza. Pero yo necesito que ustedes nos conocemos porque la comunidad de La Garita siempre ha sido bien unida. Cuando hay un problema, todos acuden. Cuando hay una persona enferma, todos ayudan. Cuando hay una persona que fallece, y lo hemos visto lamentablemente en esta última quincena, cuatro personas, es algo impresionante y se ve el amor que todos se tienen, el cariño que se tienen. Es una comunidad unida. Todos nos conocemos y sabemos quiénes son quién. ¿Qué necesitamos? Seguimos uniendo. Que me ayuden ustedes a buscar ese voto con sus familiares o amigos para poder lograr llegar al Congreso. Si ustedes llegan y tienen a una amiga ahí adentro que soy yo, ustedes saben que jamás los voy a defraudar. ¿Qué necesito? Primero que nada eso. Segundo, decirles, voy a estar del lado de ustedes porque mi compromiso es primero evitar que nos sigan incrementando los impuestos. Segundo, que sea una legislatura incluyente. No podemos hacer que todas las reglas, las normas, todas las reformas que se presenten sean apáticas a ustedes. Tienen que consensarse. Esta legislatura que está saliendo muchas veces no consensó y está Jaén de testigo con lo de los circos, ¿te acuerdas? El del circo traía cinco artículos en contra de los zoológicos. A mí nunca me invitaron. Yo quiero que las legislaturas sean incluyentes, que nos hagan un consenso, ¿qué les parece? Pero ¿quién le corresponde representarnos a nuestros diputados? Yo quiero que levanten la mano y que sean sinceros. ¿Quién conoce de aquí a Alejandro el Boris, Alejandro Lozano y que haya tratado con él algún asunto de cuando él vino a verme? ¿Nadie? Para que vean nada más la diferencia. Y sin embargo, yo aquí siempre he estado y la mayoría de ustedes, levante la mano al que me conoce personalmente y ha tenido algún trato directo conmigo. O como ven, son todos y la verdad, esa es la diferencia, esa es la diferencia. Ustedes a quién elegirían. Yo necesito el apoyo de ustedes. Les agradezco su presencia y terminando de aquí, los invito a mi casa, a su casa, que ya todos saben, porque por lo menos los niños cuando están chiquitos saben que ahí van a pedir su Halloween. La mayoría de los niños saben dónde vivo, las mamás saben dónde vivo. Aquí los espero, vamos a tener ahí una reunión con ustedes y me va a dar mucho gusto recibirlos en mi casa que siempre ha sido su casa. Les agradezco su presencia, les agradezco su...